¿Qué es lo que se ha hecho en el partido? Pues contentísima, contentísima, ya te digo, de poder estar otra vez en una fase final y entre las ocho mejores de Europa y bueno, el objetivo está cumplido ya. Sí, ha sido un partido, como ya sabíamos, muy difícil de encarar, de jugar, tenían un juego muy grotesco, muy duro, entonces nosotros lo hemos tenido que llevar a nuestro terreno, tocando y ahí hemos podido llevar el partido donde queríamos nosotras. Ha sido también la unión del equipo entero, hemos encarado la segunda parte con muchas ganas, hemos hecho lo que nos ha corregido la entrenadora en el descanso, entonces yo creo que ha sido la unión de todo y nada, he tenido la suerte de meterlo yo, pero vamos que es fruto de todo el equipo. La verdad, súper contenta, con muchísima ilusión, pero no podemos dejar de ir al partido que tenemos el domingo porque sería también, ganar sería importante para que las demás selecciones se diesen cuenta de que España está aquí. Desde el principio ha sido un partido súper disputado, con muchos choques y sabíamos cuál era su juego, cuál era nuestro y sabíamos que siguiendo los pasos que Toña y que el cuerpo técnico nos había dado, íbamos a conseguir abrir la lata y en la lata y al final se ha conseguido con grandes méritos.